Hoy es Viernes Santo y nuestra invitada nos trae música de inspiración que une los corazones de todas las nacionalidades. Ella va a presentarnos en primicia su producción Me Visto de Promesas. ¡Fuerte el aplauso para Yulisa! Tu amor me hace caminar sin temor sobre las aguas Contigo puedo volar y levantar alas como las águilas Puedo subir a las montañas más altas Todo lo puedo por la fuerza de tu amor Caminaré y no me rendiré Estaré firme por el resto de mi vida Viviré y no me detendré Pues me has vestido de promesas cada día Confiaré en Ti Te seguiré por siempre Aunque ruja el mar y los vientos puedan soplar Yo no te veré Es en Ti me siento segura Puedo subir a las montañas más altas Todo lo puedo por la fuerza de tu amor Caminaré y no me rendiré Caminaré y no me rendiré Estaré firme por el resto de mi vida Viviré y no me rendiré Viviré y no me rendiré Pues me has vestido de promesas cada día Confiaré en Ti Te seguiré por siempre Tu amor, de visión, de esperanza Tu amor, de visión, de justicia Tu amor, de visión, de promesas Que no pasarán Tu amor, de visión, de esperanza Tu amor, de visión, de justicia Tu amor, de visión, de promesas Que no pasarán Caminaré y no me rendiré Estaré firme por el resto de mi vida Viviré y no me rendiré Pues me has vestido de promesas cada día Confiaré en Ti Te seguiré por siempre Fuerte aplauso para Julissa ¡Qué hermosa canción, Julissa! La verdad que escuchándola me pone la pie chinita Supongo que todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio También ella en casita Tu música habla de Dios En especial esta canción tan hermosa Aparte de lo que transmite con la letra ¿Por qué surgió? Bueno, Me Vistió de Promesas Es la canción lema de mi disco Me Vistió de Promesas Y es un título que nace como resultado De poder experimentar y vivir en carne propia La fidelidad de Papá Dios Hacia mi vida por medio de las promesas Que están establecidas en su palabra Y mira que te veo emocionada inclusive Cada vez que la canta sientes esa emoción Así mismo es Cada vez que puedo cantarle a Dios Para mí es una emoción Sobre todo porque Él ha sido un Dios muy bueno para conmigo Amén, bendito sea Julissa, sabemos que estás en plena gina Promocionando también tu video musical Que se llama De Quién te Meré ¿De qué trata esta canción? De Quién te Meré es una canción Que habla de que No importa los desafíos O las circunstancias por las cuales nos encontremos Pasando, viviendo en esta vida Lo importante es seguir creyendo en Dios Viviendo agarrado de su mano y de sus promesas Pero también escribes, Julissa Y precisamente estás presentándote En Miami Expo 2015 Tu segundo libro Que lleva por nombre también el título de la canción ¿Tiene que ver también con la música del que tú cantas? Así mismo es El disco y el libro Yo digo que son mellizos, ¿verdad? Tienen un mensaje muy similar El libro está basado en el Salmo 91 Un Salmo de protección Y pues hay un verso muy especial Que dice Sus fieles promesas son mi armadura y protección Y quise en el libro Plasmar el extraordinario amor de Dios Y sus promesas para nuestras vidas Julissa, muchísimas gracias por esas hermosas palabras Por tu música Y también por tus letras en tus libros Que Dios te bendiga Gracias por venir con este mensaje Este día tan especial En este Viernes Santo Que Dios te bendiga Gracias por tu buena vibra Gracias Chicos Vámonos con ustedes ¿Qué tal la canción? Nos encantó la canción de Julissa Así es Y hay que propagar esta música positiva Tiene la canción de Julissa Tiene la canción de Julissa Tiene la canción de Julissa